Las puertas de la oficina están abiertas para que vayan. Buenas tardes. Bueno, sí, nosotros tratamos como un solo gobierno de reunir aquí a todas las personas que tienen que ver, no solamente la obra, sino también las personas que, como decía la doctora, van a ver por los derechos. Me acompaña aquí Yanira Bolívar, de Defensoría del Pueblo. Yanira, por favor. Y también va a velar, que se respeten todos los derechos de todas las personas que tienen que ver con el desarrollo acá, tanto como ustedes. Los miren aquí, haciendo de todo lo que hoy, como inclusive ustedes mismos. Entonces, bueno, bienvenida Yanira. Es muy importante tener aquí la Defensoría del Pueblo, que es un institución bien importante en materia de derechos humanos. Y que va a verificar que todo lo que se haga acá, sea de acuerdo al mundo, que no se deneve ningún atropello para las personas. Bueno, nosotros tenemos una segunda parte, que es oír las intervenciones de ustedes. Para eso deben anotarse, no sé quién está llevando esa vista. ¿Listo? Para oír algún comentario, alguna cosa que tendremos respuesta, otras no. ¿Ok? Otras las dejaremos para reuniones posteriores. Por cuanto ahorita la entrevista de la Construcción, apenas estamos haciendo demoliciones. Y juntamente ya queremos, en sí, comenzando en una etapa de urbanismo, salir de la parte de demoliciones en este primer eje y comenzar ya con los servicios. O sea, dejar ya limpia el mareo para meter la tuata, para meter las áreas eléctricas, las aguas blancas, todo lo que tiene que ver con drenaje. Entonces, ya queremos empezar esa primera etapa sin decir que vamos a abandonar lo que tenemos para allá atrás, que como ustedes pueden ver, hay un edificio que tenemos que bajarlo. Y ese es mucho tiempo, mucho maquinaria, mucho recluso y mucho esfuerzo de los trabajadores que van a estar acá. Bueno, señores, esta reunión, como yo les decía, vamos a tratar de hacerla con solicitud de ustedes, o al menos pibes, o al menos, según la venta de Gómez, para informarles cómo va la hoja. También nosotros vamos a tener aquí una instalación que no debemos poder, que debería completar, pero que nosotros denominamos obras provisionales para que la gente pueda. Sí. Señores, por favor, no han culminado la reunión. Sean tan amables, hay personas importantes hablando. ¿Cómo? Ok, no te preocupes. Que eso, a medida de que nosotros vayamos, vamos viendo las dificultades que tenemos. Por favor, vamos a escuchar lo que nos están diciendo las personas, porque esto es muy importante para ustedes y para cada uno, y aquellos que no vengan también, de lo que tengan aquí y lo que no tengan. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Bueno, como les decía, nosotros aquí vamos a tener unas instalaciones donde van a estar los gerentes técnicos, los inspectores, los planos. O sea que, de una manera coordinada, a través de aquí, de Chicho, ustedes también pueden informarse cómo va la obra. No es necesario, aquí se establece, sobre el plan de reuniones que ellos tienen previsto, se les darán algunos detalles de cómo va avanzando la obra, de cómo van llegando los recursos, de las dificultades que tengamos. Porque esta es una obra, es muy importante, pero igual, debe conocer que está convirtiendo con muchísimas demás obras que tenemos. No que cuando llegamos nosotros, lo va a volcar el cemento, ¿para dónde era eso? No, eso fue lo que choque. No, y una vez, pásenlo primero. Porque hay muchas obras que también están demandando materiales. Gracias a Dios tenemos un importante sector de institución que lo maneja Construpatri, ¿verdad? Donde se están normalmente llegando cantidades importantes de cemento, malla, tubo, pintura, bueno. Eso es un importante sector de institución que todo el tiempo se están haciendo adquisiciones en el exterior de importantes volúmenes de material para la construcción desde donde nosotros nos surtimos. Entonces también tenemos que tener conocimiento de que son muchísimas obras que tenemos en todo el Estado de Lago, que también de alguna manera tienen sus prioridades. por el compromiso político que haya, por el avance que llevan, porque ya deben cumplir metas de entrega y venta para tal momento. O sea, es contrario, pero lo vamos a lograr. Aquí nadie tampoco dijo que venir a hacer aquí 2.304 apartamentos era fácil, pero lo vamos a lograr y es un compromiso del gobierno revolucionario apoyado por un pueblo organizado, un pueblo retribuoso, un pueblo que entiende las dificultades que estamos de manera económicamente y directamente desde el punto de vista social. Hermanos, pero no tengan dudas de que esos abastamientos lo vamos a terminar. Es una decisión de nuestro ciudadano gobernador, es un compromiso de Dios su palabra y nosotros vamos a hacer que se cumpla esa palabra y ese compromiso. Entonces, vamos a ir ya terminando la reunión. O sea, es una reunión, la primera de muchas que vamos a tener y les vamos a informar. Váyanse tranquilos, ¿ok? Que seguimos trabajando con ustedes. A través de Chicho pueden obtener toda la información que necesiten. Y nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo de construir estas viviendas para ustedes, que las necesitan, que sabemos que tienen tiempo luchando por acá, ¿ok? Y que ustedes van a vivir en uno de los mejores urbanismos que se va a destruir en aquí, en Ciudad Oro. Aplausos 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 Si no hay más que decir, si no hay otra intervención, quiero de verdad llevarle un saludo de parte de usted al general Ramón Viña a decirle lo muy agradable que fue la reunión y que llegamos a un acuerdo. ¿Llegamos a un acuerdo hoy? ¿Pregunto? ¡Sí! ¿Resolvimos el problema del área deportiva? ¡Sí! Si no hay más que se reúnen a las diferentes mesas y hagan la distribución y los horarios y todo eso? ¡Sí! ¿Resolvimos el problema de las viviendas que están aquí ocupadas, que no pueden coordinar aquí? ¡Sí! Ok, entonces yo espero que todos nos apoyen para dar el instrujo a estas cosas. Que no hay más que dar mil gracias a ellos. ¡Pregunto! ¡Sí! 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 Gracias.